Vamos a ver, dentro del partido que acaba de salir, tengo intención de presentar mi candidatura y una lista para presentarme a candidato a alcalde. Luego tendrá que ser aprobada y corroborada por los miembros de la Junta Directiva. Todavía no, porque creo que no hemos rellenado ni las hojas de afiliación. Estamos en esa fase que hace dos días que nos hemos presentado al público y ahora tenemos que afiliarnos. Y rellenar las hojas y afiliarnos como cualquier otro. Pero oficialmente todavía no está presentado. Todos saben que lo vamos a presentar, pero oficialmente no. Mira, ofrecemos varias cosas. Nuevas ideas, nueva forma de hacer política. Nosotros preferimos el multipartidismo que el bipartidismo. Ya lo explicó el otro día Juanán muy bien y Juan alcalde. El bipartidismo estamos viendo a dónde nos ha llevado. Tantos años de bipartidismo al final han acabado con unas redes clientelares, con una corrupción rampante que es impresionante. Y creemos que poco bueno ha traído, salvo la Constitución, los principios del Estado del 78, de los consensos, de los pactos de la Moncloa. De eso sí estuvieron muy bien, pero luego el bipartidismo que ha habido entre el PSOE y el PP no han traído al final y se ha demostrado nada bueno. Entonces, ¿nosotros qué queremos aportar? Pues queremos aportar frescura, queremos aportar consenso y queremos aportar centrismo, que creemos que al final, bueno, pues como decía Aristóteles lo del justo medio, pues nosotros estamos ahí. A lo mejor queda muy rimbombante, pero como ya todo el mundo sabe, ideología de centro como tal no hay, pero nosotros somos una convergencia de muchos pensamientos, de muchas ideologías, en la que al final confluimos todos en un punto que es el centro. Entonces, lo que intentamos es llegar a consensos dentro del propio partido y lo que queremos es eso, proyectarlo hacia el resto de la ciudadanía. Bueno, Juan Alcalde ya participó en la política municipal al principio de este mandato como segundo concejal de Ciudadanos. Lo dejó por desavenencias con, no sé si con su grupo municipal o con su partido, cuando Ciudadanos dejó de denominarse progresista para pasar a ser un partido liberal. Y la verdad es que nunca perdimos el contacto, o sea, personalmente y políticamente, porque creemos que estábamos más próximos a él, quizás, que a su compañera. Y entonces lo que decidimos es que siempre nos pareció un valor muy importante, tanto como persona como político, y hemos querido mantener la relación. Y bueno, ahora les pusimos ya hace muchos meses lo que nos gustaría hacer y se ha implicado desde un principio y estamos encantados con su trabajo. Bueno, si te refieres a expectativas de voto no tengo ni idea ahora mismo, pero nosotros, claro, como a todo el mundo nos gustaría sacar cuantos más mejor, si fuera posible gobernar en solitario o fenomenal, pero como creemos que no va a ser así, que se va a repetir un ayuntamiento con cinco o seis grupos, y nosotros, dependiendo de lo que haga Podemos, pues nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos con cualquier partido que lo que prime sea la sensatez, el sentido común y las ganas por mejorar Segovia. Si yo llegara a ser alcalde de Segovia ahora mismo, pues seguramente paralizaría todas las inversiones del CAT. Simplemente animar a todos los segovianos que les gusta la política o que tengan algún interés en la política a acercarse o a pedirnos información a través de la web para ver si les interesa o les apetece formar parte de nuestro proyecto y animarles a dar ese paso, que es un paso muy sencillito. Lo han demostrado, lo ha demostrado gente que ha estado toda su vida en activismo de participación ciudadana y de asociaciones vecinales, que es fácil dar ese paso y además se han dado cuenta que en esto de las inversiones y de lo mejor para los vecinos, lo mejor es estar dentro que en cualquier otro lado. Gracias.